A pensar más con Rosa María Palacios Bueno, yo creo que son los rezagos de una vieja izquierda Este señor me parece que estudió en la Unión Soviética desde el entonces Entonces claro, tienen una visión del mundo, una formación ideológica totalmente trasnochada y que arrastran todos los prejuicios y atavismos de una sociedad que ya casi no existe que está desapareciendo y como no son capaces de darse cuenta que el mundo cambia No existe ni en Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe Hace años que no existe, se llama Rusia, tiene otra bandera, ya no hay un martillo, nada de esa vaina Entonces me da la impresión que cuando tú no percibes que la realidad ha cambiado y por lo tanto que tú tienes que cambiar también con los tiempos viene ya ese desfase que te hace cometer los errores que no solamente es error sino en este caso Verónica Mendoza está cometiendo ¿Y eso qué significa? Que son corrientes ideológicas en extinción Este tipo de alianzas, de decisiones políticas totalmente inadecuadas, torpes restan, son alianzas que restan, son sumas que restan como dicen algunos Entonces yo creo que es parte de un proceso de extinción de estas corrientes que probablemente van a dejar un espacio donde deben de surgir otras corrientes socialistas más modernas diferentes, que no arrastren todo este marxismo, leninismo, estalinismo Pero parecía que Nuevo Perú era eso por su conducta en el Congreso por lo bien que trabajaban con la bancada bilateral en la defensa de la gente con problemas de todo tipo pero siempre minoritaria O sea, defensa de las mujeres contra la violencia defensa de los crímenes, contra los crímenes de odio defensa de las poblaciones LGTB O sea, todas esas causas de las minorías la bancada de Nueva Perú las había asumido como propias ¿No? La gente enferma que necesita el cannabis O sea, grupos pequeños de peruanos pero que necesitan cierta protección del Estado Entonces parecía que esa era, iba a ser su camino de reivindicación de derechos humanos y se juntan con una persona que de derechos humanos nada Bueno, yo creo que es un proceso de depuración esperemos que así sea a través cual va a ir quedando seguramente un núcleo de Nuevo Perú, digamos, más joven, más moderno y en torno a ese grupo probablemente empiece a crecer una alternativa diferente que nos haga presagiar el futuro como normalmente ha sucedido, ¿no? Entonces estamos en un proceso de depuración digamos, entre una vieja guardia izquierdista y un sector más moderno Ahora, interesante porque hay un sector de Nuevo Perú que acusa a los que son congresistas en Lima de ser liberales Ustedes son la izquierda liberal Entonces los desprecian por eso, ¿no? Entonces como son los liberales entonces, claro, pero probablemente eso eso genera un decantamiento a futuro, ¿no? de cuál es la izquierda que está comprometida con los derechos humanos de verdad, ¿no es cierto? No se va a comprometer jamás con un sistema libre de mercado porque eso ya, como digo, es misión imposible pero que sí está comprometida con defensa de derechos humanos y cuál es una izquierda que no que dice que es democrática porque en el fondo es fascista A mí me da la impresión que, digamos, el marxismo y el socialismo en general tanto el socialismo democrático como el socialismo autoritario surgen del liberalismo O sea, el liberalismo es quien da el paso, digamos en luchar por las libertades las tres banderas de la revolución francesa eran libertad, igualdad y fraternidad ¿Y qué izquierdista no puede estar de acuerdo con estas tres propuestas liberales de la revolución francesa? La de libertad no les gusta mucho Bueno, pero vemos que Ahora le están levantando Ahora, al bueno Ahora vemos que le están levantando Ahora, el problema del liberalismo no fue de su pensamiento liberal fue que cobijó, permitió un sistema económico de capitalismo salvaje que ha sido condenado hasta por Juan Pablo II ¿No? Donde realmente explotaban pues 16 horas a niños y ancianos y mujeres y qué sé yo Entonces, claro, frente a eso ese liberalismo que fue Sí, lo hicieron Bueno, pero ahí es donde surge el socialismo Claro Como reacción justamente a esto O sea, el socialismo no surge porque el liberalismo había creado una sociedad donde había igualdad, libertad y fraternidad No Surge criticando esta explotación ya exagerada digamos, de este capitalismo salvaje Si no, no hubiera surgido el socialismo probablemente Entonces, el socialismo surge a partir del liberalismo quizá para realizar esas banderas liberales que son libertad, igualdad y fraternidad Uh-huh Uh-huh Gracias Gracias